Un fabuloso proyecto turístico y vacacional se desarrolla en Punta Cana, con más de 100 atractivos y amenidades de clase mundial. Con fideicomiso inmobiliario y libre de impuestos por 15 años. Te invito a subir a bordo y disfrutar de uno de los 8 tipos de apartamentos que tenemos para ti o tus inquilinos. Cruise Online realmente es una inversión inteligente. ¡Bienvenido a bordo, Capitán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!